Hola mortales y bienvenidos a otro video un poco fuera de lo común en donde voy a estar intentando pasarme Minecraft con... Mi hermana Si gente, tengo una hermana la que saque del sótano exclusivamente para este video Fan de Kidui y de Jojos, hater de los jeans Es... Sabrulani Uuu, aplausos por favor, aplausos por favor La famosísima administradora y creadora del trailer de Fachelant 3 Vamos a pasarnos el juego, pero compartimos el mismo inventario y vida O sea que si yo pique un palo, ella también Y si yo pierdo 50 corazones, ella también Originalmente yo me iba a pasar el juego y ella me troleaba con admin, pero esto era más divertido Che, tuve una idea de video ¿Quieres participar? Contenido Es un me paso Minecraft, pero mi hermana me trolea épicamente Yo intento matar a la dragona desde cero Y a vos te doy admin para que me rompas las pelotas ¿Tenés ganas? Mi honesta reacción Pero ella me quiere mucho, 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 mucho Así que decidimos que era mejor cooperar como bestis Mira, te paso el guión de la intro al vidrio Gamery me decís si cambio algo Puse lo de Kirby y los jeans porque es lo primero que se me ocurrió Pero si tenés algo mejor, decime No sé qué puede ir ahí Fan de JoJo's Bizarre Adventure ¿Verdad? ¿Hater de qué? Algo que odies mucho De tu canal Y antes de que pregunten Es mi hermana menor Y es más alta que yo Cada like es un centímetro más a mi estatura Por favor Colaboren a la causa ¿Qué son esas flores? ¿Qué sos acaso? ¿Hippie? ¿Qué sos hippie? ¿Qué? Sobre el movimiento hippie ¿Del movimiento del país? ¿Hippie? Ah, del hípico Para estas desdiezas Pero que te quedes aquí estos segundos Que no te puedo pegar si te estás moviendo Pero que de la concha es la lora Pero para Pero pedí para que un segundo ¿No sabes reiniciar tu net? ¿Pero cómo reinicio el net? Le pedís ayuda a papá Le pedís ayuda a papá Le decís hola Está andando mal el net ¿Me lo reinicias? ¿Pero por qué me tripeas? Estaba consiguiendo un... ¿Qué? Pero para tu vida no empezamos Me lo puedo decir Pero para un segundo ¿Pero cómo reinicio el internet? ¿Está papi en casa? ¿Está sí o no? Bueno Decile ¿Puedes reiniciar el internet? Que están andando mal Papá no aparece Papá no aparece ¿Qué? ¿Esto es un sponsor de tus amigos? Pero para verdad Es que ves con el... Está chino Pero esto Esto I am Mr. Obama ¿Te tengo que decir Wimpy? Sí, por favor Identidad secreta Sí, identidad secreta Yo al menos Zafo diciendo Zafo Digo Zafo Zafo Moviendo el cuerpito Zafo Moviendo el culito Zafo Zafo El Pepe Junto con el niño Vive yo de casa Junto con el Pepe ¿Qué tengo que hacer? Eh Hacerlo de una partida normal Ah, ¿ya? Sí, sí Sí, sí, sí No hay presentación Ah, ¿querés hacer una presentación? Bueno Si no Spawneas Hacemos una presentación Pará, pará Hacemos una presentación Hacemos una presentación No, no, ya está Pero ya empezamos No, no, no Hola ¿Quién sos? Hola, suscríbanse No sé, de todos Siempre estuve No te asustes Vos come Vos solo come Waterdrop Y ya haría mal Buenísima Vos come Vos solo come Allá y Todo de diamante Vos come Vos come Vos come ¿Eh? ¿Qué comas? Que no preguntes ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo? Es que te escucho todo trabado Escucho Vos come ¿Qué? Vos come ¿Qué? 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 Comí 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 Ah, eso sí No hiciste introducción Pero ¿sabes qué? Sí necesito que expliques ¿Qué se supone que es tu skin? No sé Algo No, bueno Pero es un robot Eso sí Es un robot con overalls ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Cuál es el deep lore de detrás? No hay nada No hay lore ¿No hay lore? Mira, ¿crees un sustito? ¿Qué? 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 Ah No me hizo nada de daño ¿Puedes cocinar la carne típida? Por favor Nos va a dar Nos vamos a enfermar Por favor No Estamos comiendo carne cruda Por favor Sí, matando pollos ¿Por qué? Pollo típico Acabo de pegar El otro día Estaba esperando El El bondi 11 11 de la noche El bondi En Está esperando el bondi Ahí A esa hora Y de la nada Escuchó Hey Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 El flaco de la heladería Enfrente se había puesto A ver un gameplay De Vegetta Te escuché Todo grabado No entendí El final de la historia Ni por qué Estaba Vegetta Ni No sabías que fue Vegetta No sabías que estaba Vegetta En la heladería Che Tengo dos name tags Tengo Sí ¿De dónde salieron? ¿Por qué? De mi culo ¿Por qué hay un disco? ¿No podemos tirar el disco? No Escuchaste la historia He won He won He won Mr. Obama Please Mr. Obama Please He won Mr. Obama Please ¿Escuchaste la historia? No Escuché Muy buenas guapís Y te callaste Y empezaste a decir He won ¿Puedes comerte el pan? Lo voy a tomar yo De hecho ¿Sabés que Tuturraca Se retiró De la música? ¿Qué? No Pensé que ibas a tener una reacción más triste No sé ni quién es No sabés quién es la tuturraca Tuturraca Cuestión Se retiró la música ¿Por qué? No sé No la conocía yo Se retiró porque no la conocías vos Dijo No me conoce Sabrulani No voy a Voy a dejar la música Que no te quiero decir nada Pero me están balaseando Básicamente Baleando Balaseando ¿No escuchaste nunca la palabra balaseando? Que lo peor es que no escucho la mitad de las cosas que decís ¿Qué es lo que escuchas? Escuché balas Pero Me están balas Me están balas Estoy en bolas Una oveja marrón ¿Una abeja? ¿Qué escuchaste ahora? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Una ¡Una! Juan Sustito ¡No! Yo mismo bajo la vida Si me conseguís una antorcha mejor al culo Pero hoy es sábado ¿Y qué pasa con que sea sábado? No puedes darme antorcha ¿Por qué es sábado con ese de seco? ¿Qué tiene que ver con las antorchas? ¿Qué? ¡So! Se deshidrató ¿Por qué es sábado de seco? Es sábado de deshidratación ¿Por qué tengo un bloque de carbón en el inventario? Mató al choncho bebé No, no vas a conseguir comida Eso es grana negra ¿Por qué es grana negra? Eso es grana negra ¿Por qué hay lana negra en el inventario? ¿Sos racista? No No Ahí tenés Ahí tenés Aquí están Hay algunos ítems No El resto de spawnear Bueno, entonces ahora vos sos la que va La que va a carrear todo esto Vas a tener que encontrar una aldea No Sí Sabrolani Tienes que encontrar una aldea Eres la última esperanza Esta galaxia Si ves un aldeano en una casa, encerralo Y no tengo cosas para encerrarlos Bloques Si te hubiera Tomás Acá hay Estoy bien Estoy bien Vos solo come Vos solo come Está Está todo bien por acá ¿Qué pasa si no como? Vamos a morir Este es el desempleado Pobre Ah Y ese pobre Ignoralo Nene Sé quién sos Estoy vigilado Puse una torch Me sacaste justo el barco Que iba a poner para el enderman Acordate de no poner la cama En vez del barco Te pongo una cama No, por favor Si ves que pierdo vida Come 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 Que bien Está en disponible Mira, para, para, perdón Mira lo que te consigue Una pala de diamante Guchi, guchi, guchi Todo gracias a quien A Mua No hace falta, no hace falta Que me agradezca Estoy después de explotar Con un creeper Después del sustito No, el aldeano Que me traje a esto Ah Pensé que habías perdido algo No sé dónde quedó Pensé que habías perdido algo Tipo, no sé De game Estoy bien Duda, encontraste una mesita de estas De hacer potis De hacer qué Potis Potis Pociones Ah, sí Ah, perfecto Qué sé yo que era potis Para hacer pompis Una mesa para hacer Popis Eh, para Cómo se hacía el horno Ese Eh, tenés un librito Al costado del inventario Es No sabías que tenías un librito O sea, no me querés explicar Bueno, ahí te explico Cuando una mamá horno y un papá horno Te quieres mucho En una zona dificultosa ¿Por qué tengo una sola vara de blaze y vengo matando 800 blazes? Bueno Porque lo estoy guardando Ah, gracias Ah, gracias Van cuatro Y lo huyamos Y lo huyamos Espera A ver, para, para, para Divide en dos ¿Qué estás haciendo? 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 Ay, chico Encontré más diamantes en el nether Picando Sí ¿Segura que es así? Porque no me está saliendo nada No está saliendo Si no, si no, si no googlea Blastfurnace Crafting Tablet No, vivo la misa No, ya, ay, ya sé Estamos dos horas dando vueltas con esto Dame, dame, dame Pon esto en el inventario Poneme la obsidiana ¿Lo vamos a hacer vos? Sí, claro Qué pilotuda Que somos dos horas What? A raíz de Enchant Tablet Ay Ay, amiga Mirá que me encontré Amiga Ah, no me respondiste ¿Por qué tenés? Ah, no sirve nada ¿Por qué tenés? Ah, ¿por qué tenés flores? ¿Por qué sos hippie? Porque, porque sí No hay razón De nada de mi skin Tu skin no tiene coherencia No tiene un lore Tenés que inventar tu lore Inventate Drope un lore épico para tu skin Bueno En este instante A ver, a ver Contá el lore de tu skin No, mi skin tiene muchos lore Contá el lore de tu skin No, contá el tuyo Tenés que inventarte uno ya, 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 ya En este instante Lo único Lo único que tiene de lore Era El cosa de granjero Porque, no sé, dije Construcción Granjero igual construcción Originalmente era amarillo Como un minion Como un minion Y después dije Los minions son amarillos Y la ropa azul Ah, es verdad Tenés razón, perdón ¿Qué estás haciendo? Te estás cayendo en los pedazos ¿Qué estás? ¿Qué estás? Y encima ya comí yo Que yo te estoy trayendo el pan a la mesa Si no sabes el lore de los minions No hables Yo estoy salvando el pan De la mesa ¿Salvando el pan? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenés que salvar de la mesa? Porque la mesa está Por caerse ¿Vos decís que yo tire la mesa? ¿Vos decís que yo estoy tirando la mesa? No, que vos piques la obsidiana Porque yo no tengo obsidiana acá ¿Qué obsidiana? ¿Qué? ¿Dónde? ¿En algún lugar? ¿De dónde sacó obsidiana? ¿En un lago de lava? No sé ¿Le tirás agua así? ¿La regás? ¿Le haces pipí encima? Sí, pero no Y la voz de lava acá ¿Ah, no? ¿Has revisado Detrás de tu oreja derecha? Diez datos que no conocía Sobre Minecraft Número uno Estoy detrás tuyo Y acercándome lentamente No Sí Gírate Date vuelta Hay una vaca Soy yo Yo Era la vaca Cada vez que veas una vaca en el juego Soy yo Te estoy mirando Te estoy juzgando Y me las maté a todas No Explotame, explotame, explotame Explotame, explotame Servil Oh, y mierda Quise ese inventario Inventario tan descaro Le quise hacer una trampa Y desapareció el albiano ¿Has revisado detrás de tu oreja? ¿Qué hiciste con el barco? ¿Me lo comí? Ah, hola Estoy acá hace media hora Desde que te disparé esa flecha que estoy Sí, ya sé Hola, ¿me tradeás? Ay, amiga Ay, amiga Sí me tradea, amiga Ay, amiga Pero ya me dejó de tradear, amiga Que Andy, eh, amiga ¿Por qué les hablas así? Porque puedo, porque quiero Bien, estamos cada vez más cerca Se siente Se siente venir Elenda ¿Cómo te sentís Respecto a esta nueva aventura? A la que no vamos Del fin se acerca Del fin se acerca El fin se acerca Porque acabo de guardar el lápiz azul Y de la nada Miro de vuelta Y hay 27 más Te estás volviendo loca Decís que aparece el lápiz azul Y por todos lados Mira detrás de tu oreja El PP Te doy el honor De en este instante Cambiarle el nombre a esta nametag Y ponerle el nombre que quieras Sorprendeme ¿Y a qué se lo pongo? Al nametag No, no sé Pone un nombre Y después encontraremos Ahora no le pongamos A un animal Veamos en el viaje Si encontramos un perro Y si no encontramos un perro Bueno Le ponemos nombre a otra cosa ¿Cómo se llama? ¿Ya paré? ¿Los pantalones? Se te bajaron los pantalones No, yo había agarrado Recién agarré los pantalones Para desencantar Pero no sé que me dijiste Y cerré el inventario Y ahora no sé ¿Dónde están? ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Y le tenemos que poner un nombre épico El PP No, pero yo tenemos el arco que es el PP Ah El... Junto con el Pepe, matan a los dragones. Wimpy, junto con el Pepe. ¿Quién es Tilly? ¿Vos sos el Pepe o yo soy el Tilly? Ok, ok. Watchate esto, eh. Eh, 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 eh. Mira, mira. Uh, uh, uh. Pere, 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 pere. Wachu, wachu, wow. Wachu, wachu, wow. Aquí está DJ Wimpy Plus. This is the remix. Wachu, wachu, wow. Wachu, wachu, wow. Wachu, wachu, wow. ¿Por qué hay un Among Us acá? ¿Desde cuándo está esto? Esto es desde que llegué al aldea. Sé que es tentador, pero no me empujes porque si me empujás, si me empujás morimos las dos. ¿Qué? Sabre, sabre yampscars, sabre yampscars. ¡Ah! Para, para, para. Ahí, haz el yampscars, haz el yampscars. Estoy esperando tú. ¡Ah! y ahí bajó esperate que te no querés mejor esperar qué susto te golpe vi todo en la mano es decir si no querías esperar a que termine de ahora estoy llena de agua me inundaste perdemos tiempo en un speedrun speedrun hace como tres horas que estamos con esto esto no es ningún speedrun esto como que me recuerda a las bathrooms ahora que lo pienso nunca vengo se lo encontré con así ahora le pongo show wimpy el mío o le pones vos vos ok bueno a ver venimos y vos te voy a dar el honor de poner la primer y la última en ver la ojo de en el portal pero iba a decir que dejes esa para el último que era más épico ah bueno para que voy a hacer una plataforma acá porque si no va a empujar el perro no te toca juhu ah pero no te puedo tirar para pero para mi perro no los perros ¿Será que llevo a los perros? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Salió mal. Ok. Encima los tuyos creo que me van a atacar. ¿Sí? Uy, la c... ¿Sí? Pero... Acercate así te empujo al portal, por favor. Estuve planeando todo esto todo este tiempo. ¿Por qué? Mirá, la idea era traerte acá para empujarte al portal. Pero salió mal mi plan. Ahí vas, ahí vas. No, pero... Ahí va. Ok. Y ahí voy yo. Ah, pará, pará. Me da miedo tu perro. Tu perro, tu perro. Tu perro. Ok, ya están mis perros. Ya están mis perros. ¿Puedes sentar? Ya lo sentí a los perros. Ya están los perros. Conectate de vuelta. Ok. No, en que tuve esto de caerme. Yo ya sabía que iba a pasar. ¿Cómo se...? Ay, pero yo no, yo no hice nada. ¿Qué te me haces? Ah, sí, no te puedes. No, que ya empecé mal. ¿De qué en la vida? Empecé mal siendo tu hermana. Sustito. Ah, no, es... No, 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 no. Mi comida, mi comida. No puedo comer, no puedo comer. Ponete agua, ponete agua, ponete agua. Conseguí perros, eh. ¿Perras? Un poquito. ¿Bit? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué conseguiste? Perlas. Ah. Ay, pará. ¿Qué? ¿Qué no está? Ah, a vos te pegan. Sí. Bueno, gracias agua funciona como el horto. Gracias agua por funcionar como se te cantó el tuje. ¿Dónde están las criaturas? Allá están. ¿No te saques el agua? Sí, pero es que el agua no está sirviendo como agua. No me sirve el agua, me vino pa' allá. Somos fuertes, independientes, Barbie, Carlos, guerreras. Está re centrada. Dale, acá abajo hay que darle. Tenés que meterte acá abajo para poder golpearla. Ah, ¿por qué? Porque, no sé, le pegás en la pancita. En la pancita más débil. Ah, pa, pa, pa. Pepepepepepe. ¿Pepepepepepepe? ¿Nurduo? ¿ sirve el Pepepepepe? ¿No? No, el Pepepepepepe. No, el Waterloo. Ah. Está un golpe. Está un golpe. Vamos a darle con algún item funny. Vamos a darle con el pico. El de matan a la dragona. No, no. No, pero hay que darle. Ehh. Te querías quedar con el logo ella. Hija de su bomba madre. bueno me presento soy la hermana de wing pitas así ahora tenés que hacer tu presentación ahora que ya terminamos vení ahora sí nos podemos presentar vení vení sentate 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 no vení para acá vení para acá vení para acá criatura del mal hola para no pero sentate en la mesa sentate en la mesa porque hay cuatro quiénes son los otros dos tenía otras dos invitadas pero faltaron parece una larga de dragón almuerzan hoy con la señora wimpy plus sabrulani sabrulani sí perdón llama gacho llama gacho llama gacho hola sabrulani contanos quién sos hace una introducción tuya soy tu hermana conta qué te gusta hacer color favorito ah tenemos que hacerlo los mismos cosas de música también es uno bueno de ex admin porque ya no existe de fachaland y soy romana de wingtip de la peor youtuber del mundo bueno habló el administrador es fachaland imagínate ser administrador un servidor muerto de tres servidores muertos de tres servidores muertos la trilogía fallada de fachaland la trilogía falla de fachaland y Gracias por ver el video.